Hola y bienvenidos de una nueva entrega de vamos a probar, en esta ocasión vamos a probar, bueno esto es, esto es, Santuari RPG Black Edition, que es como puedes ver es un juego que es, tenta ser bastante retro, no tiene nada que ver con mundo de ladrones por eso, y vamos a ver que es lo que se nos da aquí, la verdad es que no lo tengo muy claro. Vamos a darle una tecla, tiene música, que modernez, vamos a ver, son FX, música, fuera, uff, por dios, aunque lo podría poner, bajar el volumen, no? Curioso Bueno, vamos a dejar aquí, vale, son FX, los vamos a dejar en... Un zumbido solo ligeramente molesto, y vamos a ver como va esto, vamos a ver el tutorial, ok, vamos a probar el combate automático, y vamos a ver... Vale, vamos a ver, vamos a ver, plane, vale, podemos elegir un personaje, este es subtra retro, vamos a coger un plane, por aquello de molarnos, o un asesino No siempre puedes llevar asesinos, así que vamos a coger un asesino ¡Eres un asesino! Y disfrutas de gran cantidad de destreza Confías en el poder de tu afilada hoja ¿Qué te ha llevado hasta aquí? Perfires acechar en las sombras, eliminando enemigos silenciosamente Utilizas el engaño, la astucia y la velocidad, y es una sombra en la noche Hola Ah, vale, tengo que dar likes Vale, primero De esto, vale, creo que en el lado verde es lo que tengo que hacer Primero coges un cuchillo y luego apuñalas Eso soluciona la mayor parte de mis problemas El enemigo se desangra, siempre que baje por debajo del 50% es... Vale Con esto, es tiempo de rodearlo y empezar a apuñalarlo con... Esa cosa con cuchillos Eso significa que esto es como para elegir las áreas que voy a tener Vale, voy a poner el primero, que es lo más sencillo de llevar Dale Ganas 30 puntos de magia cuando esquivas Cuando hago una respuesta Los enemigos se quedan cegados Esquivar incrementamente a quemar un 10% O sea... Esquivar Me va bastante bien Wow, vale Joder O si que... O si que hay cosas Wow, 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 wow Ostras Cuantas habilidades Enciendo a los enemigos Cargando a los enemigos es el 60% de habilidades de impactar Desde el 93% Wow Vale, tengo que elegir el sexo Vamos a hacer otro Eh, medio Vale, se le da un aumento Vieja patata Vale Oh, puedo randomizar el Vale, ya está Hala, se acabó Buah, soy del Oh, tengo que Pasarme según que actos Para poder desbloquear razas Vale, voy a coger Ese del Tira central Vale Vale Vale, Whispera Que parece que es bastante De sigilo Vale Vale, ahí tengo que elegir El El modo de juego Lunático Softcore A mucho mejor que el Vale Vamos a poner un roguelike Dentro Cinematic A ver Tengo curiosidad Este libro está cerrado por una buena razón Creíamos que este día nunca llegaría Este es equivocado Bueno, estábamos equivocados Graficazos Hacemos las lunas Si tiene una hoja mística Sangrena y tan poderosa Que podías hacer chistes de pollas Eh... Vale Que habría una condenación sin caso de que se fuera robada Y la matrona Quería esta... Esta espada Se reveló el lugar donde estaba la espada En las páginas de ídolos Encontró la espada Y la sacó de la piedra a la que estaba encerrada Utilizando su poder La matrona Quería destruir toda la vida Entramos Cirrus el magnífico Por cierto Todo... Como veis Todo el arte es así Cirrus Vale Su propósito Cargas a la matrona Y proteger a los pocos Que quedarán Después de la guerra Vale Ok Que la derrotó Ya se rompió el cristal Que hermosa isla Ya sabe lo que pasó con Cirrus No quedó nada De él Algunos dicen que Cirrus volverá por nosotros Eso no me lo creo Vale Vale Ah Vaya historial más Era ciego Pero Un mago me garantizó los ojos del águila Que se llamaba Ted Fui criado por un dragón Y tengo Un extraño atracción por olivélulas Comerse esa Manzana podrida Que encontraste Es tu mayor Tu mayor Ah No es decepción Es arrepentimiento Algunos se entretenen Con alcanceos abstractos Tú te tienes comiendo donuts Y esta mañana Rompiste un espejo Mientras que Lo llevabas por debajo De una De una escalera O sea Una mierda de historia Definitiva Vale Oh ¿Por qué no te he visto? Me haces un saco de patatas Eh Toma esto Por favor Llévalos a la puerta de 16 Vale Dios mío Me han dado una caja entera De dinero Dinero Vale Y voy pa' Ajá Vale Me la equipo Vale Vale Vamos a la puerta de 16 Oh Dios mío Un limo azul Danos en los puntos de golpe Y hace 3 de 4 de daño Ah no Soy yo Ah no Se le daba Jeje Tengo muchos puntos Seguirá No lo veo Vale Vale Vamos a hacer un starter attack Vale Esto parece Vale Está teniendo Daña reducida Hay que reposicionarse Vale Te pondrá Vale Te cambia de modo Vale Vale Vamos a hacer un reposicionamiento 122 de daño Bien Vale Me ha herido Ok Así que me da Gran daño A esta cámara De posiciones Vale Vale Voy a curarme Vale 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 Me hará más daño Cada vez Vale 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 Hay que reposicionarse Vale Vale Oh, oh, oh. Vale, joder, este bicho hace de todo. No sé qué hace. Madre mía. Madre mía, madre mía. Vale. Vamos a hacer... Curarnos. Arrange Nailed. ¿Cómo? Me está... Trabando. No puedo reposicionarme ni curarme. Vale. Tanto liberar. Tanto liberar. Tanto liberar. me estás poniendo mis propiedades ahora que me hagan 5% más de año con 5 correrías no 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 Bueno, espero poder hacerle Toma Toma dañaco Ahí, muerto, ya está Vos Vale Escúchame atentamente, mi nombre es Deayan Algo me dice que no estás del todo listo para el trabajo que se espera de ti Porque requerirá pegar Vale Hay que pulsar R entre las Te curará Vale, pero te gasto una de tres cargas de curación Vale Las cargas se recargan solamente cuando subes de nivel Aunque puedes comprar más Y ganas más experiencias y haces partes consecutivas sin curarte ni desancha Vale Vale, pues nos ha ido Ok, vamos con un polar Esto que es Item drop Vale Ojo Bueno Creo que me subiré destreza Vitalidad No Destreza Vitalidad Destreza Y Vitalidad Ataque Ataque Venga Una voz Que el instante te señala acerca de las ramas Vale 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 Oh ya Grechito Arcos Tiene Tiene unos minutos Creo que debería ir con Spidey Debería ir con Spidey Debería ir con Spidey Debería ir con Spidey Vale Me lo voy a distribuir de la siguiente manera Sword Polearm Porque ahora mismo llevo Polearms Y O crosswalk Vale Vamos a Ir a los Campos Verdes Ojo Tiene unos minutos 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 Ok, fantástico. Pues, nuestro primer combate no ha ido tan mal, la verdad. Uff, soy Daniel otra vez. Que bien. Mira, está teniendo más fuerza, destreza, vitalidad. Hay otra que toca. Y... Ah, destete otra vez, venga. Vale. No, vamos a subir la tele todavía. Oh, solamente he subido una vez. Más tema. Vamos a investigar. Bienvenido a Westhaven. Soy el guerrero. Y tengo un pequeño secreto. Si siempre ves una X o una 8 en el fondo, pulsa. Te permite llegar a áreas secretas que están en el entorno. Ahora, déjame enseñarte este ridículamente largo pergamino para desbloquear. El ultimate. Uhhh. Yo lo he puesto en su hecho. Bueno, vamos a ver. Muro de texto. ¡Guau! Vale. Vale. Con el ultimate podemos parar. Bichos que cargan. Vale. Ok. Vale. Vale. Tengo unos 6 de un millón de metros. Y yo el combo cao. Vale. 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 Una arma pesada. Me manda el manual. A mi todavía he roto la cuarta pared pero no volverá a pasar. Vale, ten cuidado con la terminal. Está guardando esa puerta que lleva al campo. Ultimate más Feral Ultimate. O sea, me ha dicho que si hay un 8 o una X. Que voy allí. Pero por ahora no hay nada. Entonces, lo que voy a hacer es ir al MyMenu. Sí, y voy a guardar. Y la verdad es que este juego como roguelike. En plan rollo de antiguo Cusanza. Tiene pinta de molar. Mucho. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. Tiene pinta de molar. Gracias.